A ver, su nombre por favor. Freddy Zapata, para servirle a usted. ¿De qué parte del Ecuador es? Yo soy de la provincia de Bolívar, San Miguel, de la tierra del carnaval. De la tierra del carnaval, cuéntenos del carnaval. Bueno, pues el carnaval ya sabe que eso es para darle a lo grande, por todo lo alto. Bien, 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 entonces envíemos saludos a Guaranda. Un saludo para toda la provincia de Bolívar, para la gente que me conoce, que nosotros por acá nos encontramos bien, y a ver si vamos al próximo año a hacer carnaval ahí, y a ver si estamos bien de salud. Y por allá un saludo a todos los que me conocen. Y por aquí estamos ahora en las fiestas de las exposiciones que ha venido de Ecuador para las viviendas, a ver si es que algún rato nos vamos por ahí y ya vamos de aquí a comprar otra casa. Ok, ok, gracias, gracias. Gracias por todo, gracias. Gracias.